El hombre apareció muerto en medio de un jardín ubicado en la cuadra 9 de la avenida Enrique Meis, encercado de Lima. Según los vecinos de esta zona, un auto llegó en horas de la noche, bajaron unos sujetos y arrojaron un bulto. Uno de ellos habría efectuado dos disparos y luego procedieron a retirarse. Por el temor, nadie salió y en la mañana de este martes se dieron con la sorpresa que se trataba de un cuerpo. Disparos, dos disparos, se ha escuchado. ¿Y este hombre cómo apareció en la pista? No, justamente, yo también me he asombrado, recién me estoy enterando, no sé. ¿No han cortado eso, no? No, para mí que me han disparado ahí. La víctima aún no ha sido identificada. Los peritos de criminalística y policía del sector llegaron hasta el punto en donde fue hallado el cuerpo. Realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cadáver hasta la morgue central de Lima. Unos y media habrá sido, me imagino, sí. Sí, ha habido dos disparos. Sí, dos disparos ha habido, dicen. Donde se te en la cabeza no han tirado. Debe ser la moto porque estaba así sin polo y sin bolsa. Recién al tapón en la mañana. Este tipo de hechos se vuelve cada vez más común en nuestro país. En los últimos años, en diversos puntos se han encontrado cuerpos arrojados desde vehículos. Víctimas que han sido torturadas, maniatadas y hasta quemadas. Según el general Vicente Tiburcio, comandante general de la Policía Nacional, se vienen realizando las investigaciones correspondientes para frenar esta ola de sicariato. Estamos haciendo investigaciones propias, focalizadas, que pronto tenemos que poner al descubierto a estas organizaciones o mafias que se están presentando aquí en la capital. La policía tiene una misión constitucional que lo vamos a cumplir. Hay un compromiso de su comandante general con todos los generales. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo por darles esa tranquilidad y esa paz social que todos los ciudadanos lo requieren. La dirincri se encuentra tras los pasos de estos sujetos que arrojaron el cuerpo.